hoy va a ser un vídeo diferente les voy a mostrar cómo es trabajar un día en el mall salaberry estoy trabajando en un módulo en donde vendemos cosas muy muy bonitas ahora estoy 20 minutos temprano así que tengo tiempo para grabar les voy a mostrar qué es lo que hago y todo lo que me pase durante el día yo siempre suelo entrar por la puerta trasera por acá porque siempre me vengo por san felipe bueno esta hora son las nueve y media no hay mucha gente y ahí está mi pequeño modulito este es el de mi vecino tengo que sacar esto para poder abrir a las 10 bueno acabo de sacarle el forrito entonces ahora tengo que ordenar todo para que esté bonito y ya está mi modulito y ya lo ordené bueno como todavía es temprano no hay nada de gente así que estoy aquí solita mi puestito a ver si chico quiere hacer algo de acá no creo de repente para su enamorada no se va allá no se va allá a lo que hay otro chico vamos a acusarlo para que compres no mentira no estoy aquí esperando que no hay clientes no hay clientes es muy temprano no se va para allá se va para allá se va para allá para allá no viene nadie todavía bueno sigo esperando que llegue gente pero todavía no viene nadie estoy aquí solita autista no pasa ni un alma por acá ay a ver si señor bueno algunos pasan por acá pero ignoran ni puestitos no Estas son billeteras Estos monederitos Que hay de bastantes personajes Lapiceros Cartucheras Peluchitos Que cute Que bonito Hay almohaditas que son Llaveritos Que lindo Estos también son llaveritos Adentro tiene húmedos Hay mochilas para niñitos Para más grandes Hay libretitas Esto es portagel Hay almohaditas Y estos son portacelulares La empresa se llama Taski Perú Y pueden encontrarlo en Facebook Y en Instagram Y este es el módulo del vecino Miren el tremendo arte que hace Hace así caricaturas Están muy muy chéveres La verdad Miren Aquí dice pareja Más marco 90 soles Miren Mascota Una mascota Más marco 60 soles Y aquí está su tarjeta Para que lo contacten cualquier cosa Yo toda emocionada Porque estoy presente a mi módulo Y pienso que me van a comprar Y cuando se acercan Me preguntan Dónde está el baño Dónde está el patio de comidas Por dónde se sube Por dónde se baja Pero no me compran Creo que la gente piensa Que soy fundadora del mall No sé Porque a los de seguridad No les preguntan por direcciones A mí nomás me preguntan Solo a mí Pero no me malinterpreten Porque a mí sí me gusta Me gusta mucho ayudarlos Y guiarlos Hacia el camino correcto Aquí hay una tienda Colling Spring Algunas personas vienen Y al toque cojan todo Oigan Acabo de terminar De arreglar el módulo Y mientras estaba arreglando Saqué todas las cosas Y dejé un par de bolsas Acá al borde de la ventana Y no me di cuenta Que entre el borde Del piso Y la ventana Hay un huequito Entonces por ahí Se me cayeron unas bolsas Unas bolsas Con el logo de la empresa Se me cayeron Al tercer piso Pero justo se cayeron En las escaleras mecánicas Entonces la misma escalera Me la ha traído de vuelta A las bolsas Qué roche Oye A mí me pasa siempre Ese tipo de cosas Vendido el llaverito Oigan Les cuento Lo que me acaba de pasar En mi primer día Y mi primera venta Vi a una señora Ya Y quería comprar Un llaverito Ya Así como este Qué precioso Justo el que ella quería Que era de una virgencita No tenía Este metalito Entonces yo recién Estaba arreglando el módulo Entonces no encontraba Estas cositas Estaba buscándolo Como loca Tuve que sacar Todo el desorden Y al final Como no encontraba Lo saqué De otro llaverito Ya van a ser Las dos de la tarde Y solo he vendido Un llaverito Es que estoy En el cuarto piso Y en el cuarto piso No pasa mucha gente Y día de semana Tampoco hay mucho movimiento Oigan Comprenme pues Si eres de Perú Estás cerca Al mall Salarero Y por favor Ven y compre Amiga Gracias Yes He tenido una mochila Pero recién Es mi segunda venta Pero no importa Igual me emociona En un rato Tengo que ir a almorzar Pero tengo que llamar Antes al supervisor Para que Se encargue De cuidar El módulo No lo puedo dejar Así sin supervisión Y no sabía De que acá en el mall En el tercer piso Había un lugar Para calentar tu comida No tenía ni idea La verdad Yo he traído mi almuerzo Entonces voy a bajar El tercer piso Y calentar mi comida Y ya Ya estoy en mi horario de almuerzo Tengo 45 minutos Para comer Aprovecho para contarles Lo que me pasó Apenas llegué Yo entre el trabajo 9 y 45 Ya Pero a esa hora El mall todavía está cerrado Entonces no me dejaron Subir por las escaleras mecánicas Y el de seguridad Me dijo Que tenía que subir Por el ascensor de carga Y cuando llego al ascensor Habían como 5 hombres ahí parados Esperando el ascensor Yo dije Ah Bueno pero normal Pues tenía que entrar Así que entré con ellos Supone que yo había puesto Cuarto piso Y el ascensor baja Hasta el sótano Y en el sótano Entraron 3 hombres más de carga Yo dije Pucha aquí me violan Y la verdad Me me La verdad Eran como 10 hombres Creo yo solita Y Mío mío Piso 5 Ya Lo pasas la voz al pata Te vas al piso 5 Acabo de bajar Antes de hacer piso Y estoy yendo A calentar mi comida Me han dicho Que es por acá Ok Le dijeron que es por aquí Oigan Una vez Yo abrí una puerta De esta De salida de emergencia Y empezó a sonar Fuertísimo Una alarma Vino Vinieron los de seguridad Oye Que vergüenza De verdad Y acá Y acá Echa que da miedo Oigan Pero ¿Quién se iba a imaginar Que acá iba a haber Un comedor? O sea Yo ni idea Comedores Que se están en diciembre Y ya Acabo de terminar De almorzar Ahora de vuelta Al trabajo Miren el arte Que está haciendo Ayer han pasado Una foto De una pareja Y lo está Haciendo Como si Tocados Hermosos Miren Yo me estoy parando Al costado del módulo Y acá Y algunas personas Vienen directo Hacia mi Entonces yo digo Ay Me van a comprar Entonces yo los saludo Y todo pensando Que me van a comprar Que me van a preguntar algo Pero Pero no Solamente Estaban pasando por acá Y ya son las 10 de la noche Así que ya me toca Ir a casita No saben Como es sufrido Para tapar Todo esto Se me caían Los peluches Se me caía todo Pero felizmente Mi vecino de módulo Me ayudó a taparlo bien Esto Chicos Hasta aquí El video de hoy Si les gustó No se olviden de darme like No se olviden de suscribirse Y de activar la campanita Para que YouTube te avise Cada vez que suba videos Hasta la próxima aventura Chicos Chao Yo No se olviden de suscribirse No se olviden de suscribirse No se olviden de suscribirse